El Estadio Bellavista de Ambato, ante el aplauso de todo su público, calculamos nosotros que, salvo los blancos que tenemos, hay un público superior a 15.000 personas pagadas aquí en Bellavista. Así recibió la hinchada celeste al equipo de Macarab, que hoy tiene como arquero titular a Juan Molina. Los hinchas de Barcelona están esperando ya la comparecencia del cuadro canario, aquí desde el Bellavista, ahí está Barcelona. Gracias por ver el video. ¡Gol! 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 ¡De Macarab! ¡Gol! 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 A mí me gustaba Moyola Usted dice Moyola Bueno y usted Rodri Perlaza a Perlaza le damos el premio en Ergiker Medicamentos Difa igual de efectivos que los medicamentos de marca y son en promedio 40% más económicos Medicamentos Difa Vamos con el hombre que pasa a darle la victoria a Barcelona con ese cabezazo inmortal Perlaza Bueno, qué importante, qué importante el gol y todavía Barcelona se mantiene en pie con posibilidad de salvar aquí todo el mundo. Sí, estamos ahí, gracias. Un grupo menor, menor momento. Los muchachos nos traemos por el pelo, porque sabíamos que era nuestra vida, ¿viste? De esto dependíamos. Un saludo, un saludo a mi familia, a mi hermano, a mi hermano. Toda la gente, gracias. Un saludo, un saludo, es el jugador en el que piensa el encuentro, hace el equipo de acá, en Evoiza. Ahí está el momento de resistir, no está nada, pero miren, el fútbol le devolvió la oportunidad para congraciarse con un hinchada que al momento nos silbaba, que nos repudiaba. Pero ahí está, el fútbol le dio la cacha y Berlaza gritó victoria, gritó el gol del triunfo de Barcelona. Vamos a la información. Gracias por ver el video.